El día de mañana domingo y 7 de octubre se desespera en plazas Galería Mayo Oriente El día de mañana domingo y 7 de octubre se desespera en plazas Galería El día de mañana domingo y 7 de octubre se desespera en plazas Galería El día de mañana domingo y 7 de octubre se desespera en plazas Galería Gracias por ver el video. 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 Y para que vean lo parejo que estuvo de la segunda guitarra 229-952. El aplauso para los dos, el aplauso para ambos participantes. El día de mañana vamos a estar con más del concurso En Busca del Rockstar, el concurso de Inter Hero. Y gracias a todos los patrocinadores, gracias a Liverpool, gracias a Cars Junior, a Kepler. Vamos por supuesto a la foto.